Música Vamos por aquí, los 190 venda es bajo, de la salud el barrio representa y mi virtud es hacerlo en los 90 Yo, vamos por aquí como si fuera a venta, llegando hasta amargados como el chiquito de la senda y ya lo comenta por el Facebook Porque mañana es el día de boda a una, así que viene la luz, el puto tsunami, dile a tu papi que llame a la mami No sé si el tiempo se me acaba, pero el entrega ha flotado y yo me estoy cagando Queda 5 segundos, toma una más y parece que va a atacar el inframundo Perdona, a las nuevas como este, a la hora de eso Río, 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 me lo vas a decir Río, río, río 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 Río, río Río, río, río Río, río Río, río Río, río Río, río 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 Yo, 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 yo. Cuando más me enseñan. Yo, yo, ábrate la blusa, llegan los dos tirados a alguien cruza. Me sale la chuleta, es buena pelusa. Tu mente está intrusa, porque se come las ladillas como pescadilla que, inconclusamente, nos impremos desde a lo que es tu gente. Me lo paso por el frente de mis huevos. Yo siempre los ceros, cuando me caen un pelo en su cara, escucha a truenas. Los otros niñentos de mierda que se lleguen, están improvisando. El espía se me va la voz. Yo soy un vagabundo, pero su madre lo viste con la cos. Eso no se hace, cabrón. Yo vengo por aquí, te robo hasta el cinturón, pa' darte el cabotazo. Lo siento cabrón, yo soy el tortazo que te vio abar, tarde tu viejón. Por eso aquí te presento. Soy la lluvia el puto tormento Tu la puta mierda el excremento A los laperos como yo Al volumento ¡Llupo! ¡Llupo! Como siéndolo Así de los pocos ¡Llupo! 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 ¡Llupo!